Aquí me huelen, me huelen comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a traer un pedazo de truco que os va a encantar con Valkiria para colocar un montón de cámaras nuevas que nunca jamás se habían colocado Así que bueno, dadle mucho apoyo al vídeo, muchos likes porque, bueno, ahora estoy haciendo la intro después de haber grabado Vais a ver que el vídeo lo he intentado hacer en una parte por así decirlo, pero es muy largo así que lo voy a intentar dividir en dos partes Si el vídeo, si veo que tiene apoyo, que os mola y que estáis ahí a tope, pues entonces lo dividiré, ya os digo en dos partes Bueno, en una segunda parte porque ya está dividido en dos partes En esa segunda parte explicaré todos los spots que me faltan por traer Así que dadle buen apoyo, suscribiros, tengo que ver muchas suscripciones, muchos likes, muchos comentarios Y si es así, lo dicho, tendremos segunda parte Una vez dicho todo esto os voy a dejar con el vídeo, no sin antes decir que esta noche tendremos directo aquí en el canal Y ya es hora porque ya sabéis que he estado prácticamente una semana AFK, una semana de relax, de vacaciones Y ya va siendo hora de volver a coger un poquito de caña con Rainbow Así que qué mejor que estrenarse con un directo Bueno, estrenarse, volver al juego con un directito Así que os espero a todos esta noche tanto en YouTube como en Twitch Ya sabéis que hago los directos dobles De todas formas, si queréis seguirme en Twitch, lo tenéis en la descripción Y nada, os dejo con el vídeo Chicos, estamos en el mapa de Chalet Y aquí vamos a ver una serie de spots con este nuevo truco de colocar cámaras de Valkyria Vamos a verlas tanto en el mapa de Chalet como en los diferentes mapas de Rankings Intentaré extraeros los mejores spots de cada mapa con este truco Obviamente este truco da juego a muchísimas cámaras Con lo cual ya os digo que yo solo voy a coger las mejores O las que yo creo que son más útiles o quedan más escondidas De todas formas, vosotros sois libres de intentar buscar nuevos spots con este sistema Este sistema que, por cierto, lo ha descubierto Hologram Sam No es mío, ni mucho menos Así que todo el mérito para él Porque la verdad es que es una idea perfecta Yo diría que es de las mejores ideas para colocar cámaras que he visto Y me ha gustado muchísimo Para hacerla, ¿qué tenemos que llevar? Pues tenemos que llevar obviamente a Valkyria con sus camaritas Y por supuesto un C4, ¿vale? Si no lleváis a Valkyria con C4, pues no sé qué estáis haciendo con vuestra vida en Rainbow Six Porque Valkyrie siempre lleva C4 Bueno, voy a explicaros rápidamente cómo funciona el truco Y una vez que sepamos cómo va el truco, vamos a ponerlo en marcha, ¿vale? ¿Cómo funciona el truco? Muy sencillo Tenemos que tirar un C4 Una vez que tengamos el C4, vamos a aprovecharnos de esta pequeña técnica Bueno, técnica, de este pequeño, pues, sistema que tiene Rainbow Six De rebote con los, pues, objetos, ¿no? Con las nitro cells que tienen los personajes ¿Cómo el sistema del rebote? Me refiero a esto, ¿vale? A que las cámaras, si las tiramos hacia un dispositivo Lo que hacen es, como veis, rebotar, ¿vale? Y se ha rebotado bastante Hay veces que rebotan menos, veces que rebotan más Veces que, bueno, rebotan una castaña Entonces, lo ideal es que reboten bastante ¿Qué vamos a hacer con ese rebote? Pues vamos a aprovecharlo para colocar cámaras en zonas un poquito escondidas Miren, pero mi buen, si tampoco sale con tanta potencia la cámara rebotada Que no, ojo, que va a ser la suficiente potencia para, ya os digo, colocar cámaras en sitios muy buenos Así que, vamos a proceder a ello Espero que os mueren mucho los spots Vamos a hacer, ya os digo, un pequeño recorrido por los diferentes mapas Bueno, el primer spot está aquí al lado Nos vamos a ir muy lejos, ¿vale? Se encuentra justamente debajo de este mueble Y lo dicho, vamos a usar este truco para colocar la cámara justamente debajo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacerlo de varias formas O bien, tirando el C4 lo más al fondo posible del mueble Y haciendo que una cámara rebote en ese C4 y se pegue en el techo Lo cual, en este punto en concreto, ¿vale? Únicamente en este Es bastante complicado Porque, como veis, la cámara rebota de una forma un poco extraña No consigue rebotar en vertical ¿Veis? Hace ahí una cosa rara Con lo cual es complicado Mi recomendación para poder poner la cámara bien Es que peguemos un pequeño disparo aquí al suelo, ¿vale? También lo podemos hacer directamente aquí ¿Vale? Mira, por ejemplo, vamos a abrir con la Beagle Imagino que la llevaréis todos con Valky Bueno, sí, la tenéis que llevar porque no hay otra Y lo que vamos a hacer va a ser tirar el C4 De tal forma que ahora está un poquito más abajo Porque no hay suelo Y ahora es mucho más sencillo hacer que la cámara rebote Como veis, la cámara es invisible O sea, what the fuck No se la ve Es completamente inhumana Obviamente si nos tumbamos sí que la vamos a ver Pero qué enemigo se va a tumbar en mitad de este pasillo Es demasiado arriesgado Y como veis, el ángulo que nos da Es muy bueno Para cubrir toda esta zona de la entrada por escaleras Y vosotros, bueno, pero os queda muy poco ángulo No pasa nada porque se puede hacer lo siguiente Si estamos defendiendo este punto ¿Vale? Podemos hacer por aquí un par de agujeros Yo en este caso llevo la escopeta Pero bueno, algún compañero que lleve escopeta O lleve piñas de impacto Os puede hacer estos agujeros Para como podéis ver Poder, pues, un poco Tener controlada la zona de biblioteca ¿Vale? Si lo abréis bien Obviamente a más apertura Mejor visibilidad Pero como podéis ver Podéis tener controlado toda esa zona Y desde ahí Ni siquiera van a poder ver la cámara Porque queda muy, muy, muy oculta Vamos, vosotros diréis Se le ve ahí un poco Pero, o sea, es que es una locura Tener que mirar ahí Para encontrar la cámara Yo, obviamente, cuanto más cerca estés Más invisible es Lo único que hay que tener cuidado Es cuando la gente sube por aquí Pero aún así Queda muy oculta Lo mejor de todo Es que si buscamos el pixel Se puede incluso recoger Esta, bueno, es que esta ha quedado Demasiado incrustada Hacia adentro Pero generalmente Se pueden recoger las cámaras Si la necesitases de vuelta Esta, como podemos ver En este caso, no Pero ya os digo que muchas veces Sí que se pueden recoger Y no hay ningún problema Vamos con otro spot ¿Vale? Así del tirón Aquí abajo Que también puede resultar Muy útil Esta mesita de aquí Obviamente si nos tumbamos No vamos a poder colocar La cámara correctamente Debajo de ella Porque es una mesita muy baja Pero si hacemos nuestro tuco Si tiramos el C4 Y hacemos que la cámara rebote Como podéis ver La cámara queda debajo de la mesa Queda súper oculta Obviamente si estamos defendiendo La zona de cocina Y los atacantes vienen por aquí No van a ver apenas la cámara Sí que verá que esta mesa Es un poco Está un poco elevada Sí que verá que se ve bastante Porque tiene una altura Un poco rara Pero ya os digo También muy buena posición Para una cámara Y si los enemigos están aquí Tú les vas a empezar a marcar Y ellos obviamente Van a ponerse a mirar Por ahí Que es donde suelen estar las cámaras Y no van a encontrarla Ni locos ¿Vale? Lo mismo Desde aquí tampoco la van a poder ver Desde aquí puede que sí Ahí se ve un poquito Pero bueno Lo dicho Esto también es porque Esta mesa Ya os digo Tiene una altura un poco extraña Pero ahora vamos a ver más spots Donde la cámara queda Mucho más camuflada Aquí en cuarto de padres También vamos a poder hacer Un spot de este estilo Lo dicho Vamos a usar este mueble Pero si vemos que Nos cuesta un poquito Colocarlo Siempre podemos pegar Un escopetazo al suelo Lo cual pues Hace que el C4 Este un poquito más abajo Y ayude bastante La posición para tirar la cámara ¿Vale? Que tampoco lo he explicado mucho Es un poquito por encima De la luz roja ¿Vale? Si la tiramos un poquito Ya os digo Por encima de esa luz roja No dándole directamente al C4 La forma Para que rebote Perdón Va a ser mucho más sencilla Entonces ahí veis Que la cámara queda Completamente oculta Debajo de ese mueble Y con ella Pues podemos detectar Si entran por aquí arriba Abrir la hatch Y vamos Tener esta zona muy controlada Ya veis que la cámara Es que no se la ve O sea Es una auténtica pasada Así que ahí la tenéis Y de nuevo Se puede recoger ¿No? A ver Vamos a intentar recogerla Yo creo Mira esta sí que se deja ¿Vale? Hay algunas que sí Otras que no También depende un poco De cómo caigan Pero ya veis que el truco Es súper bueno Continuamos con más Truquitos de este estilo Aquí tenemos otro ¿Vale? Debajo de este mueble Podemos tirar C4 Y con ese C4 Y lanzado Podemos buscar un poquito El rebote de la cámara Ya os digo Hay veces que fallan Otras veces que no Entonces esto es un poquito Ir probando Ahí De hecho no estoy tirando bien La cámara O sea que complicado Que me vaya a salir bien Ahí sí Pero se ha quedado La cámara un poco extraña No se termina de pegar A ver No No se ha terminado de pegar Vale Vamos a volver a lanzar Otra camarita Ahí no Vale Lo vamos a probar Ya os digo Hay veces que es complicado Es complicado Pero bueno Si le vais pillando el truquito Al final La probabilidad de que os salga bien La colocada de cámara Vaya Es mucho más sencilla Vamos a buscar De nuevo la posición Ahí está Si veis que falláis mucho También podéis probar a mover el C4 Porque el C4 muchas veces influye Ahí está Vale Cámara Que bueno Esta La verdad es que es más vistosa Porque al final Debajo de este mueble Pues no hay mucho espacio Con lo cual tampoco puede quedar muy oculta Pero bueno Ahí la tenéis De cara a que vengan por esta zona Os puede beneficiar Porque Les podéis ver Sin ningún problema Y ellos No van a poder ver la cámara Así que Ahí lo tenéis Esta cámara Para este estilo De spots Está muy bien Y también para cubrir La escalera Porque desde aquí arriba Obviamente Si que no van a ver la cámara Y nosotros a ellos Si que les vamos a ver Así que bueno No está mal Pero lo dicho Se le ve bastante La posición Pero ahora vamos a poner una Que no se ve casi nada Creo que va a ser la última Dentro de este mapa de Chalet Tampoco es que Chalet Tenga muchos spots Para este estilo de camaritas Pero bueno No es tan mal Vale La vamos a colocar aquí No es 100% útil Porque rara vez pasan por aquí Si no es para plantar Pero bueno No va de todo mal Aquí lo que vamos a hacer Va a ser Lo dicho Pegar el rebote Justamente encima de C4 Estos son los mejores Los mejores muebles Para este tipo de trucos Porque como veis Queda muy oculta Y nos da info De toda esta zona De la sala Ya os digo No es una zona crucial Digamos Para jugar Pero oye No está mal la cámara Así que ahí la tenéis Y como podéis apreciar Es muy difícil de ver Muy difícil de romper Así que Pues bueno Puede dar mucho juego Vamos con más mapas Estamos ahora en el mapita de Oregón Y aquí Como no Vamos a tener también Spots bastante buenos Tenemos estos bancos En los cuales también podemos hacer el truco Yo personalmente recomiendo El banco del medio Porque va a ser el que más visibilidad Os puede otorgar Pero bueno Podéis hacerlo con cualquiera de ellos De nuevo Mismo sistema C4 Camarita que rebota Y se pega directamente En la parte superior del banco Desde aquí Como podéis ver Bueno parece que estoy ahí De paro cardíaco Vamos a coger esto Que me pone nervioso el sonidito Pues bueno Desde aquí podéis ver Que bueno Esta justo ha caído aquí En todo el palo Pero vamos Podéis controlar Toda esta zona Sin ningún problema Además Para rotaciones y demás Podéis tener controlado Lo típico que queda poco tiempo Y el atacante no va a pusear Por estas escaleras Sino que se da la vuelta Si algún compañero está muerto Y con la cámara Ve que da la vuelta Por aquí Pues puede dar la info A los de la planta De abajo De todas formas Podéis creo Que pelar un poquito El banco Para tener algo más de visión ¿Vale? Pero bueno No lo recomiendo Porque entonces la cámara Se la va a ver mucho mal De hecho ahí la tenemos De todas formas Para recuperarla Podéis hacer eso Le pegáis un escopetazo Al banco Y la recogéis De igual forma Lo dicho Lo que hemos mencionado Podéis también Colocar la cámara Vaya ya ha caído mal La podéis colocar también Ahí está Tirando la luz roja En este banco Donde pues también podéis tener Buen ángulo Así que nada Ahí tenéis también Este spot Vamos con más Parte superior Del mapa Lo mismo C4 Debajo de la cama Tiramos camarita Rebota Se coloca la parte superior De la camita Y bueno No es que nos pueda dar Un ángulo brutal Bueno de hecho Es que yo también Soy un poco especial Es mejor tirarlo para este lado Porque al final Ganamos un poquito más De visibilidad Vamos a ver si Madre mía Y ahora no se pega Antes la he pegado Y ahora no Si es que yo Soy un proazo De los spots Nada Ahora está tímida La cámara ahora está Nada Pues se coloca ahí malamente Vale vamos a Creo que se me ha quedado colada Pero bueno No pasa nada Lo habéis visto Tiramos la cámara Rebota Se pegaría en la parte superior En este caso está en la inferior Pero bueno El ángulo que nos va a dar Va a ser un poquito este Un poquito más desde arriba Nos puede dar buena info De si el enemigo está rotando Si han colocado bomba Imaginad que la han plantado Y el enemigo tiene esto abierto Y está rotando por aquí Pues con esta cámara Le vamos a poder controlar Para dar la info Si tenemos algún roamer Fuera de punto Que vaya a volver Así que ahí tenéis también El spot Vamos ahora con más Por supuesto aquí Más de lo mismo Vale bueno No me habéis visto colocarla Pero os hacéis una idea ¿No? Tenéis esta info Con la cual podéis controlar También pasillo Podéis controlar lo mismo Rotación Y la cámara Por supuesto Escondidísima Muy difícil de detectar Y más Teniendo en cuenta Que desde aquí lejos Pues tienes este mueble en medio Y tienes esta barrita ¿No? De la cama Lo que hace que sea imposible Que es Bueno sí Es que es imposible Que la detecten A no ser que se tumben No la van a poder encontrar Así que de nuevo Otro spot Más de lo mismo aquí ¿Vale? Ahí veis donde la he colocado Una cámara que queda muy oculta Sobre todo desde cerca Desde aquí Sí que es verdad Que la pueden llegar a encontrar Pero si no Fijaros Puedes controlar La zona de ventana Doble Ventana de cuarto pequeño Si abrís aquí ¿Vale? Si ya os ponéis en plan Tryhard ¿Vale? Podéis abrir un poquito Esta zona Y podéis Un poco no Escuchar Sobre todo no ver Porque está el colchón Pero podéis escuchar Si están en ese armario Ya veis que la cámara Pues es que no la puedo ni recoger De lo oculta que está Así que Ahí tenéis otro Spotazo Más de lo mismo Chicos En estas literas de aquí Al final las literas Las podéis Las podéis hacer Bueno podéis poder Colocar las cámaras En todas las literas Vaya Esta No sé que estoy haciendo A ver vamos a colocar el C4 Ojo tú El C4 loco ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha pegado ahí? Si no he tirado abajo Pero bueno La cámara quedaría ahí Donde está el C4 Y podéis un poco Vigilar esta zona Y queda ya os digo Bastante bastante oculto Y encima no lo puedo recoger Cago en la leche No sé que le ha pasado al C4 Se le ha ido la olla Pero bueno ahí lo tenéis Muy buena info también Podéis dar ese punto Vamos ahora a la zona del subsuelo De sótano Ya con el C4 recuperado Y aquí pues Más de lo mismo ¿Vale? Podemos tirar la cámara De tal forma que rebote En el C4 Y se pegue en la zona superior De este De este mueble Queda muy visible No vamos a negarlo Porque lo mismo que pasaba En el mueble de chalet Es un mueble muy pequeño Pero bueno Es una cámara que quizás Nos esperen que esté tan baja Nos da un poquito de ángulo A la hatch Además Si queremos tenerla controlada Y lo más importante Es que si están ellos en hatch Bueno vamos a colocarnos Como si estuviésemos atacando Ellos creo Vamos a probarlo Porque no estoy 100% seguro Creo que no pueden ver la cámara ¿Vale? Vamos a tumbarnos aquí Ahí está Bueno si sí que la pueden ver ¿Vale? Si están tumbados Pero bueno si están de pie Buscando el pixel y demás Les va a costar bastante ver la cámara Y nosotros a ellos Sí que las vamos a poder ver Así que bueno Tenemos esa pequeña info Una cámara un poco arriesgada Pero que tampoco se van a esperar Que esté aquí ubicada Así que bueno Ahí la tenemos Lo dicho Estas cámaras también Son más visibles Porque al final Pues lo he mencionado antes Este tipo de muebles Al final son bastante pequeños Y es muy fácil Lo dicho Tener las cámaras A la vista en ellos Pero bueno Aquí tenemos otro Que nos puede dar muy buena info De si están ruseando Y demás Si han conseguido acceder Vamos a coger el C4 Que es que el sonido me pone enfermo Y lo dicho Y lo dicho Con esta cámara Podemos controlar esa zona Podemos controlar la de la derecha Las escaleras De igual forma También lo podemos hacer con este Vale Vamos a tirar aquí el C4 Bueno ahí ha rebotado De una forma un poco extraña Y ha caído en una zona Que se puede colocar Pero bueno La info que nos puede otorgar Es la misma Aquí la cámara obviamente Es mucho más visible Porque no está pegada En la balda superior Pero bueno Ahí lo tenemos Y creo que no hay ningún spot más Dentro de este punto Podemos colocar otra aquí Vale Que sería también lo ideal Ahí está Vamos a coger el C4 Madre mía Si le pudiese quitar el sonido Cuando estoy yo tirándolo En privadas Madre mía Ahora no lo recoge Ahí Vale lo dicho Es una cámara que también Queda muy oculta Sobre todo de cara A saber si están plantando Porque aquí muchas veces El sonido Pues no se distingue muy bien Si están plantando Si estamos cubriendo alfa Así que con esta cámara Vamos a poder tener esto Como controlado Y además si tenemos esto abierto Vale pues también Podemos vigilar La posible entrada Una cámara que corta Completamente en horizontal Toda esta zona Y ya veis que es que es Súper invisible Sobre todo si no se está usando Si se está usando Pues al final Si que se puede ver Un poquito más Pero bueno Si no se está usando Ahí la tenemos Estas son las citas De las cámaras útiles Que yo creo que hay en este mapa Así que nada Vamos con otro mapita Pasa de Herford chicos Para ahorrar un poco de tiempo Porque tampoco es plan De estar enseñando Como coloco todas las cámaras Simplemente os voy a mostrar Donde las he puesto Ya sabéis vosotros Como colocarlas Con el truco Ya lo habéis visto mucho Así que nada Aquí solamente hay dos Que yo creo que no es que Creen la pena Una está aquí No la estamos viendo Pero obviamente Ella nosotros Uy perdón Esta no es Ella nosotros Digo no estoy Esta nosotros Si que nos está viendo También ve escaleras Una cámara ya os digo Muy potente No se la ve nada Hay que tumbarse Completamente para verla Y ya os digo Que podéis controlar Hasta la gente Que baja por la zona de escaleras Sin ningún problema Ahí se me ve un poquito la cabeza Así que lo he dicho Muy buena cámara Otra cámara que podemos colocar Aquí Vale con este sistema Lo mismo Cámara completamente invisible Esta no es Es la otra Y que nos puede dar Una info muy buena De todas estas salas Se están puseando con termitas Están al final En esta sala Pues dejándola un poco de lado Abandonándola Para saber si podemos Rotar seguros Y demás Así que De nuevo Otra cámara Muy buena Vamos con más mapas Otras tres camaritas Que vamos a colocar En club Vale La primera de todas La tenemos ubicada Justamente a la zona de garaje Ya sabéis un poquito donde Vamos a De todas formas Voy a asomarme Aunque no me hayáis visto Colocarla Quiero enseñaros un poquito Donde está Para que os hagáis una idea Vale Supongamos que somos atacantes Hemos tomado la zona de garaje ¿Cómo vamos a subir La zona de garaje? Obviamente Vigilando esa ventana No vamos a venir por aquí Corriendo como locos Porque ahí puede estar el objetivo ¿Dónde está la cámara? Ahí Vale Entonces esta cámara Nos puede dar una info muy buena De los atacantes Sobre todo cuando ya están en esta zona Cuando estén a esta altura Que seguramente es donde se posicionen Con la cámara Podemos controlarles Podemos marcarles Y ellos se van a volver locos Intentando buscarla Ya veis Que incluso si están en la zona de ventana Les podemos ver Vale Muy buena cámara Siguiente cámara Por supuesto Zona de chaquetas Quizás no tan útil Pero De igual manera Bastante camuflada Está justamente ahí debajo Aunque apenas se la vea Y como podéis ver Uy esta no es Siempre me pasa lo mismo Podemos controlar Todos los chaquetas Sin ningún tipo de inconveniente También si estuviésemos jugando Las bombas que hay aquí Que yo creo que no las he jugado Desde hace siglos Pues si algún equipo loco Coge bombas aquí Pues Esta cámara también puede valer Y la última Como podéis ver Está en la zona del pasillo De la planta de abajo Vamos a bajar por aquí Para ser más rápidos Vale Esta ¿Dónde estoy? Ah vale Madre mía Como se nota Que llevo tiempo aquí Sin jugar a Rainbow He estado de vacaciones Y se nota La cámara está Debajo de este mueble Estos muebles El problema que tienen Es que tienen como Una especie de techo invisible Lo estáis viendo Como la cámara Se queda ahí flotando Así que Se quedan bastante visibles Pero bueno Así es un sitio bastante extraño Igual que la he colocado aquí Se puede colocar en estos de aquí Por si queréis tener Esta zona controlada Así que bueno Tenedlo en cuenta Vale Yo lo he colocado aquí En este pasillo Pero de igual manera Lo podemos colocar en el otro lado Así que nada Tres camaritas más para club Vamos con otro mapa Bueno Con su lado Aquí ojito Porque hay bastantes spots Dado que hay sillas ¿Vale? Y las sillas dan muchísimo juego De hecho Esta primera cámara Como veis Está debajo de esta silla Podemos controlar esa zona de pasillo Ha quedado un poco extraña No sé por qué No la puedo rotar Pero bueno También veis Que controlaríamos toda la sala Y también La conexión de la derecha Cámara También bastante complicada de ver Yo en este caso estoy agachado Pero si entran de pie Por aquí No se ve la cámara Nosotros sí que podemos ver Al enemigo entrar Podemos verle plantar aquí Con esta camarita Que ya os digo que es mágica Lo he dicho Bueno Repito Por si acaso alguien tiene duda Se colocan haciendo Haciendo el rebote de C4 ¿Vale? No tiene mayor historia Bueno Ahora no me sale ¿Vale? Madre mía Cuando estoy fuera de cámara Las coloco a la primera Ahí está ¿Vale? Bueno Esta ha caído un poco adelante Pero ya veis Que el sistema es ese Otra cámara Lo he dicho Aprovechando las sillas Que hay en este mapa Que hay un montón Debajo de esta butaca ¿Vale? Ahí están Es bastante visible Sí que es verdad Pero el ángulo es muy bueno Cubrimos todo main hall Desde rappel No la pueden ver O sea que No está del todo mal De todas formas Hay que tener cuidado Porque igual pasa esto ¿Vale? Igual ocurre que Se cargan la silla Ahí está Y la cámara cae al suelo Pero bueno Sigue siendo útil Y la última de todas Está debajo de este sofá Esta sí que está guay Porque podemos cubrir Tanto la conexión Si la tenemos abierta Como toda esta sala Y la cámara De debajo del sofá Sí que está guay Porque no se la ve Un cagao Vamos Es que desde aquí no la veo O sea Una pasada ¿Vale? Esta es muy buena La he colocado desde este ángulo Así que ahí la tenéis Por supuesto Podéis colocar cámaras También debajo de este banco Debajo de todas las sillas Que hay No voy a colocarlas Debajo de todas Porque si no Nos puede dar aquí un Harry ¿Vale? Pero ya veis que Debajo de bancos Podemos tener todo esto controlado Desde rappel Hasta el acceso De esta puerta doble Más si nos cargamos El mueble También debajo de esta O sea Es que hay millones De sitios para colocar Cámaras de este estilo ¿Vale? En esta sala Creo que no hay nada Puede que haya alguna silla Pero juraría que en esta sala No había nada Para colocar la cámara Así que bueno Esta es la única Que no vamos a poder tener controlada Pero vamos Que ya os digo Que teniendo esa de ahí Y demás La del sofá Pues súper roto En la planta inferior Chicos Tenemos de nuevo Sillas Donde podemos colocar Las cámaras Y pueden dar mucho juego Tenemos de nuevo sillones Que esto es lo mejor que hay ¿Vale? Tiramos T4 A ser posible lo tiramos mejor que yo Y de nuevo Camarita Rebote en la luz roja Y ahí la tenemos Cámara completamente oculta Que nos da info De toda esta sala Obviamente Si estamos de pie No la vamos a ver O sea que ya os digo Cámaras Las cámaras de sillón Bajo mi gusto Son las mejores Dentro de este mapa Por supuesto También tenemos sillas Para colocar cámara Tenemos aquí otro sillón De estos Un banco Mejor dicho Para colocar Ahí también tenemos sillas Para colocar cámaras O sea Brutal Lo de la silla Es usado Porque es muy bueno Ahí está Es muy fácil de colocar Como estáis viendo Ahora parece que sí que me salen Y la info que nos dan Es buenísima O sea que No las desperdicéis También tenemos Si no pudieseis recoger la cámara ¿Vale? Le pegáis una leche a la silla Y a tomar por saber La recogéis También tenemos este banco Si lo queréis usar ¿Vale? Nos puede dar mucho juego Para tener pasillo Completamente controlado Y para saber si están bajando Si no están bajando O que demonios están haciendo Los atacantes Así que De nuevo Es que Es una pasada Hay muchísimos spots En este mapa Y este truco Ya os digo Que da mucho Mucho juego De igual forma Podemos usarlo Para colocar Una cámara debajo Del coche De garaje ¿Vale? Ahí veis que ha rebotado Ha quedado Invisible Yo no la veo Vaya Y ahí tenemos la cámara Que bueno En este caso es más bien auditiva Porque está para choques Pero ya veis que Vamos Que podemos escuchar perfectamente Si están plantando o no Gracias a esta cámara Invisible De igual forma Podemos colocarla también En el coche negro Que va a quedar un poquito más Va a quedar mejor Vaya Porque aquí si que podemos ver Sin ningún problema Donde están Los enemigos Y ellos pues No van a poder ver la cámara Pero vamos Ni queriendo Y más teniendo en cuenta Que esto está un poco en rampa Con lo cual Siempre van a estar En zona superior Esta cámara es muy buena Os la recomiendo infinito Porque podéis tener controlado Todo garaje Sin ningún problema De igual manera También debajo de este mueble Podemos colocar cámara Bueno en este caso no me queda Pero debajo de este mueble También podemos colocar Camarita Ok Y luego por supuesto También debajo de este Pero bueno Ahí no es tan 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 épico En esta sala No se puede colocar nada En esta zona de pasillo Tampoco Porque no hay ningún mueble útil Aquí creo que sí Que se podría colocar O no No aquí no No aquí no Como mucho debajo de esta silla Vale Pero vamos La podéis colocar Sin necesidad de C4 De todas formas Ahí no hace falta Poner ninguna cámara Y en esta zona Creo que tampoco Se puede colocar cámaras Por los materiales Que hay Vaya Por los Pues eso Los servidores estos Que no dan juego Así que nada Lo dicho Lo mejor Lo de arriba del todo Lo de en medio Y lo de la zona de garaje Son los mejores spots de cámara Para este mapa Bueno chicos Para un técnico Me estoy dando cuenta De que este vídeo Puede durar infinito Porque queda banco Queda café de un stoyeski Queda frontera Queda Favela ojada Pero no Queda rascacielos Queda litoral Queda Parque de atracciones Queda villa Queda fortaleza Hay un montón de mapas Así que bueno Si os ha molado Os traer una segunda parte Con este tipo de spots Espero que os haya encantado Dejadme en los likes Si queréis una segunda parte Lo tendré en cuenta Chicos Suscribiros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau